Bienvenidos a la asignatura estándares de calidad para importación y exportación es un curso de especialidad de carácter electivo de la escuela académico profesional de administración la asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias creación y desarrollo de empresas y desarrollo de innovación en procesos empresariales su relevancia radica en que permite aplicar estándares internacionales de calidad en los procesos empresariales al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar los modelos de aseguramiento de la calidad y otros sistemas de gestión de la calidad en las empresas relacionadas con el comercio internacional te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos